El sonido de la clave, Salsa Show Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así Salsa Show, con el Caribe y su música A ritmo de Salsa, al aire, viejo Memo, dale camino papá, ¿para qué más? Ok amigos, y llegamos con Salsa, con alegría, con una dicha inmensa porque hoy es viernes Y nuevamente estamos con ustedes en ese horario de seis de la tarde y hasta las ocho de la noche Son ciento veinte minutos, con Dani Berclay Sánchez, con Samuel Gustavo Rivera, con William Eduardo Gutiérrez Y Memo Rojas, quien les habla y les da la bienvenida a este espectáculo y al excitante sonido del Caribe y su música Nuestra pauta comercial la conforman con muchísimo gusto Plaza Majagua La mejor rumba de fin de semana en Plaza Majagua, viernes y sábado con Banda Majagua Cumbia, porro, vallenato, salsita, rica la cosa Ahí en la calle octava, carrera doce esquina, Plaza Majagua, realismo mágico Muchas gracias también a Los Gabrieles en Rivera que está reinventando los domingos Un desfile folclórico, musical, recreativo, entretenido, cultural Allí los domingos desde la una de la tarde en Los Gabrieles La cultura, lo mejor de nuestra música, danzas rajaleñas, cuatro piscinas y Gabrieles Orquesta Tremenda banda musical para que la gente baile, goce y se divierta desde la una de la tarde en Los Gabrieles Muchísimas gracias también a Sal Si Puedes, la viejoteca, con la música de siempre La inolvidable, éxitos de los años sesenta, setentas, ochentas, noventas Toda la música retro, haciendo presencia allí, además del karaoke Y lo mejor de tu rumba de fin de semana En la avenida Bugambiles con carrera veintiocho esquina, segundo piso Ahí está Sal Si Puedes, la viejoteca Con una alegría inmensa por contar con su sintonía Estamos aquí, presentándoles la música que comienza de la mejor manera Nada más y nada menos que el dominicano Cuco Baloy Considerado uno de los artistas más versátiles de la música tropical Capaz de pasar muy fácilmente de sones auténticos de salsa A ritmos de merengue o cha 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 Cuco va a recibir el premio a la excelencia musical del Grammy Latino Hablamos, esto será el próximo quince de noviembre en Las Vegas Aquí está el dominicano haciendo esto que se llama El Pasito Colombiano, dale camino papá Este es el nuevo pasito Que en la salsa le ha inventado Se baila con elegancia Al estilo colombiano Yo se lo toqué a los huesos y a los huesos le gustó Y dentro de los bailadores hubo uno que gritó Rompa en fila, querido lo bueno Rompa en fila, querido lo bueno Donde quiera que no bailan Ha causado sensación El pasito colombiano Está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán Y qué contento quedé yo Cuando dijo un alemán Anda cuco, qué sabor Rompa en fila, querido lo bueno Rompa en fila, querido lo bueno También lo toqué en Italia Y escuché con emoción Comentar a un italiano Hasta el papa lo bailó En la ciudad de París Donde también lo toqué Yo tuve que repetirlo Un año, un año, otra vez Rompa en fila, querido lo bueno Rompa en fila, querido lo bueno Hecho con sabiduría En la ciudad de New York Para todo el que le gusta El sabroso y rico son En Holanda lo toqué Y bailando un español Le decía un holandés En música lo mejor Rompa en fila, querido lo bueno Rompa en fila, querido lo bueno Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Esa muchachita Si baila, bueno Cuando yo bailo con ella Se me sube la marea Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Cuando yo bailo con ella Se pasito con un piano Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube Me sube la marea Ay que pum 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 tenés a la morena Cuando yo bailo con ella se me sube la marea Ay que pum 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 tenés a morena Ay que pum 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 ay que pum 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 Ay que pum 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 tenés a morena Cuando yo bailo con ella se me sube la marea Esa muchachista sí baila, bueno Rompe su cadera con un pum 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 Vuelta a la redonda ay que pum 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 Vuelta para la izquierda ay que pum 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 Vuelta a la derecha ay que pum pum Ay que pum 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 tenés a morena Cuando yo bailo con ella se me sube la marea Me pujan para adelante ay que pum 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 Se pujan para atrás ay que pum 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 Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé, eso es Salsa Show, ¡qué sabor! Salsa Show, ¡qué sabor! Salsa Show, ¡qué sabor! Los Gabrieles también está con muy buena actividad fin de semana en domingo después de la una, nos vemos en Los Gabrieles, reinventando los domingos para que usted la pase de forma diferente, única, se desestrese, se divierta, se baña y coma bien, se tome un traguito y disfrute lo mejor de nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres, rajaleñas, danzas, por ahí está nada menos y nada más que Fausto Sánchez con su ballet folclórico y está también Los Gabrieles Orquesta para que usted baile y se divierta. Salsipueda en la viejoteca los espera en la avenida Bunganviles, carrera 28, en la, en el segundo piso, ahí en la esquina, en el segundo piso, ahí está Carlitos Castro y todo su personal prestos a atenderles. Les traigo esto amigos con sabor a salsa, es Africando, una banda creada a comienzos de la década de los noventas, conformada por músicos tradicionales del género y vocalistas neoyorquinos, puertorriqueños, muy reconocidos, vocalistas y músicos también de Senegal en África. Aquí está esto, con Africando, ese sonido sabroso con violines bien deliciosos para que nos digan, Black Bye, Africando en Salsa Show. ¡Gracias! 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 En Salsa Show, viejo Memo, la salsa sigue sonando, dale camino papá! Salsa Show. El espectáculo de la cadera, el movimiento y el tacón El verdadero espectáculo de la salsa Salsa Show 107.8, la sintonía crece cada vez más Nosotros muy contentos trabajando para ustedes a esta hora Con la dirección general de William Eduardo Gutiérrez Y ahora está poniendo un poquitico más de cuidado porque está aprendiendo mucho más de salsa Aparte de esos conocimientos que ya traía de tantos años atrás El hombre no me pide sino la murga panameña de Willy Colón con Héctor Rabó Pero igual aquí hay más cositas chéveres para presentar como la que traemos ahora La canción se llama Hermanos de la Salsa Hermanos de la Salsa Excelente agrupación musical que dirige Melcochita y su hermana Lita Brandon Pues Melcochita lo conocemos ya por la televisión peruana y por varios éxitos Que ustedes también bailan mucho Es un cómico y músico peruano Actualmente está en una dificultad grande Está enfrentando un proceso judicial por un accidente de tránsito En el dos mil dieciséis en el que una persona falleció La cosecha de mujeres la recordamos esta canción que se llama La cosecha de mujeres que es colombiana Fue la primera grabación que hizo Melcochita en su carrera musical Ha actuado al lado de los grandes como Johnny Pacheco, Tito Puente, Celia Cruz y Willy Colón Aquí está esto El sabor de Perú con Melcochita y su hermana Hermanos en la Salsa Sonando en Salsa Show Dedicado a mi querida madre Constanza Brandon De parte de todos sus hijos En Paz y Cádiz Los hermanos en Salsa Los hermanos de la Salsa y llegaron ya Vacilando en Tawanguina acaban de estar Los hermanos de la Salsa y llegaron ya Vacilando esta guajira acabé Mi madre siempre me dijo No hay que ponerse al desprecio El mundo no se ha acabado No ha de faltar otro más necio Los hermanos de la salsa Fascinando esta guajira acabé Los hermanos de la salsa Hay caras que no se ven Hay caras como ladrillo Hay caras que se merecen Que le den como un martillo Los hermanos de la salsa Y llegaron a mí Vacilando esta guajira acabé de caminar Los hermanos de la salsa Comerciante soy de huevos Huevos compro y huevos vendo Y es por eso que yo anita Solo con eso la mantengo Los hermanos de la salsa Y llegaron a mí Vacilando esta guajira acabé de caminar Los hermanos de la salsa Y llegaron a mí ¿Por qué tú te casarías? ¿Por qué ese negro atrevido? Que no sirve para nada Ni Ni sopla como marido Los hermanos de la salsa Y llegaron a mí Vacilando esta guajira acabé de caminar Y vacilando esta guajira acabé de caminar Los hermanos de la salsa Y llegaron a mí Yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo Y ahora me sale diciendo Que es la carne de tu abuelo Por la orilla floreciente Que baña el río ya Por la orilla floreciente Que baña el río ya Donde dulce, fresca y clara Se les pisa la corriente Donde brilla el sol ardiente De nuestra parte a la zona El baño, el monte y el río El sol hermosa coronar Así decía el poeta El viejo cucarame Ritmo, saoco, sandunga y bembé Eso es Salsa Show Que sabor Guillermo Rojas está presentando Super Salsa Show Y es otra voz Alfa y Cere Mi gente, regreso con música Todo el personal aquí Muy contento Muy atento también Del contacto telefónico A toda la gente Que nos llama a esta hora Para hacer su solicitud musical Muchísimas gracias No solamente los salseros Sino las salseras también Que las hay y además Que bailan muy bien Y que tienen mucho conocimiento De esta música Que entregamos aquí Los grandes clásicos De la salsa Con las cositas nuevas Como lo que traíamos Más o menos De Cuco Baloy Que es algo relativamente nuevo Como lo que trae Bailatino Y toda la gente Que viene seguidamente Como Africando Que está en programación también Luis Felipe González El septeto santiaguero La gran orquesta Que ustedes disfrutan Y se gozan plenamente En este horario Con muchísimo gusto En nombre de Plaza Majagua Con lo mejor de la rumba De fin de semana Banda Majagua Para ustedes Con lo mejor de la música bailable En la calle Octava Carrera Dos Esquina Realismo Mágico Es Plaza Majagua Y el domingo Es su único Diferente Sabroso El mejor programa No se lo pierda Está bien interesante Bien entretenido Y muy variado En Los Gabrieles Los domingos Desde la una de la tarde La cultura nuestra Nuestra comida Nuestras costumbres Los rajaleñas Los sanjuaneros Cuatro piscinas Restaurante Y para bailar Los Gabrieles Orquesta Nos vemos en Rivera En Los Gabrieles Muchas gracias también A Sal Si Puedes La Viejoteca En la avenida Bunga Miles Con carrera veintiocho Esquina Con lo mejor de la rumba De fin de semana Aquí en la ciudad de Neiva Vamos con la salsa sabrosa Que nos trae ahora Bailatino Esta es una gran creación musical Que se llama Cualquier zapato Cualquier zapato Me queda bien Bailatino Digamos es una banda Diseñada especialmente Para los bailadores Con un solo instrumental Muchos solos En sus descargas Que son la mayoría de las interpretaciones musicales Que hace este bailatino Poniendo a la gente a moverse Y a bailar Y a gozar A gozar de verdad Durante veintidós años Más o menos de actividad Viene sonando Esta agrupación Bailatino De nacionalidad venezolana Cuenta con la dirección De Cheo Navarro Los cantantes Edgar Dolor Quesada Y el morocho marcial Isturris Del barrio San Agustín De Caracas Este Isturris Es nada más y nada menos Que ex integrante De la orquesta De Oscar de León Otro de las grandes Voces de la hermana República de Venezuela Aquí está sonando Bailatino En Salsa Show Con esto que se llama Cualquier zapato Gózatelo Cualquier zapato Me queda bien Cuando quiero echar un pie Y si la rumba Está chévere Cualquier zapato Me sirve Cualquier zapato Me queda bien Cuando quiero echar un pie Y si la rumba Está chévere Cualquier zapato Me sirve Si la rumba Es de caché Me pongo los decaíto Que me quedan Apretaditos Y me molestan los pies Es que yo llego al mente Y los rayos Se me olvidan Es que la salsa Es mi vida Y la gozo Como es Cualquier zapato Me queda bien Cuando quiero echar un pie Y si la rumba Está chévere Cualquier zapato Me sirve Cualquier zapato Me queda bien Cuando quiero echar un pie Y si la rumba Está chévere Cualquier zapato No me sirve Me grita un tipo una vez Cualquier zapato No me sirve No me sirve El zapato me queda bien, cuando quiero echar un pie Y si la rumba está chévere, cualquier zapato me sirve En una tarde preciosa, a una viuda Y si la rumba está chévere, cualquier zapato me queda bien Cualquier zapato me sirve, para echar un piel A la hora de rumpiar, yo vacilo como es Cualquier zapato me sirve, para echar un piel Oye, para esta cosa sabrosa, aunque sea copiando, ven Cualquier zapato me sirve, para echar un piel A la hora de rumpiar, yo vacilo el rumbo Sacude, vamos a tirar el vaso fino, el mandama soy yo Cualquier zapato me sirve, para echar un piel Donde esté tocando bailatino, ahí yo siempre estaré Cualquier zapato me sirve, para echar un piel Y me voy con mis zapatos, para vacilar Este sabroso, ven, ven Salsa Show Alfa y Cereo Aquí estamos con el canalla mayor, se llama Danny Bercley Sánchez Él es vallenatero, le gusta la música popular y le gusta la música huasca Pero aquí estamos convirtiéndolo No mentiras, ¿cuál es su tipo de música, Danny? Entre otras cosas, salsa suave, la romántica, la de, por ejemplo, de Santiago Lo de Frankie Ruiz, lo del grupo Nietzsche, lo de Guayacán Muy bien, son estilos musicales al cero, son bonitos mensajes Pero la salsa ante todo es música, no es mensaje Para mensaje, por ejemplo, podemos escuchar un poema bien bonito Que tiene unas expresiones bien interesantes Pero no tiene música, o tiene una música de fondo Que no tiene que ver con las, con la parte hablada Pero igual, el gusto se respeta Y a mí me gusta la descarguita Aunque hay cositas románticas bien interesantes también Y bien sabrosas Aquí está esto, por ejemplo, que trae Colón Orquesta Se llama Si tú sigues así Se fue para el África Sonando en Salsa Show El espectáculo musical del Caribe Oye Oye Si tú sigues así Te van a votar Si tú sigues así Machado Si tú sigues así ¿Hasta cuento? Si tú sigues así Machado Si tú sigues así Te van a votar Si tú sigues así Machado Si tú sigues así Te van a votar Si tú sigues así Machado Oye, Machado Estás acabando, viejo Estás que buscas Y no das ¿Hasta cuento? Machado Si tú sigues así Te van a votar Si tú sigues así Machado Si tú sigues así Te van a votar Si tú sigues así Machado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Cambiaste la musiquita, el repertorio también Cambiaste la musiquita, el repertorio también Luis Domínguez dice un día que te va a dar un punta pie, achado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Dice Joaquín el jirguero, que ya lo tienes cansado Dice Joaquín el jirguero, que ya lo tienes cansado Un día escribes una cosa y al otro día lo ha cambiado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Está bueno mi compaí, haz un poquito de caso Está bueno mi compaí, haz un poquito de caso Si tú sigues como vas, vas directa hacia el fracaso Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Si tú sigues así, me van a botar, si tú sigues así, achado Oye, ese te colón, 264 viejo ¿Se te olvidó? Abusado Chacanero Chocoladea de Roy Chocoladea de Roy ¡Vamos! 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 Milquerito, tiene flauta barrado 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 Y ya tú ves mi amigo Guaquín Seis meses ensayando pa' aquí Vaya de allá pa' acá Va tocando veces na' más Y dime, Guaquín, si te vacunaste ¿Por qué por allá hay un moquito bien grande Que camina como el elefante? Ay, Guaquín, va a la fricasa mujer Ja, 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 ja Y la mujer lutecita, vuelta loca, Joaquín, la leche de la niña Joaquín, ¿dónde tú vas, Joaquín? Te vas a matar, Joaquín, ten cuidado Oye, ¿cómo suenan los tambores del África, Joaquín? Maríalo, rómpelo, ¿qué estás pago? Rómpelo, rómpelo Oye, aprovecha que llegó el chocolate, aprovecha Ya está en África y los leones se los van a amar Ya está en África y los leones se los van a amar Oye, pero ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? Ese era Joaquín allá en África Ya está en África y los leones se los van a amar Ya está en África y los leones se los van a amar Oye, Ruiz, dice que Joaquín se pasó 50 kilómetros corriendo Y el león ahí, y el león ahí Se metió en el acodo de los sitios, ¿qué es lo que es? Ya está en África y los leones se los van a amar Oye, ya está en África y los leones se los van a amar Oye, auxilio que me conozco Oye, llémeme pa' Cuba, llémeme pa' Cuba, pa' Cuba Que cuarenta mil, ni treinta mil, ni sesenta mil Oye, ya me lo quita Se me fue a... En Salsa Show, viejo memo La salsa sigue sonando ¡Dale camino, papá! Con una inmensa sintonía y con una alegría grande Por el hecho de tenernos allí cautivos a ustedes escuchándonos En estos ciento veinte minutos Pues trabajamos con mucho gusto, con mucha alegría Le ponemos empeño a la cosa Para acompañarles a esta que es la hora del coge-coge vehicular Cuando hay que tener paciencia Cuando hay que escuchar un chopito Cuando de pronto unas luces nos encandilan Cuando de pronto una motocicleta de esas Como decimos nosotros, atarantadas Se nos van atravesando por el camino Y hay que hacer mil piruetas Luego de un día pesadito en trabajo, estresante Pues hombre, tengamos ese último grado de paciencia Para llegar a casa Ver a su familia, darse un baño Irse a Plaza Majagua a comer algo Y disfrutar de lo mejor de la rumba con Banda Majagua Allí en la ciudad de Areiva Plaza Majagua, Realismo Mágico Calle Octava, Carrera 12 de Esquina Los Gabrieles en Rivera Ahí estaremos nosotros Con Gabrieles Orquesta Un repertorio maravilloso Muy variadito Para que todos bailen y disfruten Lo mejor de la rumba de fin de semana En Los Gabrieles A Gabriel Jiménez Felicitaciones y muchos éxitos Con este esfuerzo grande que realiza Para brindar a los neimanos y a los huilenses Esta propuesta maravillosa de fin de semana Allí en Los Gabrieles Y en Salsipuedes me quedo yo Con la rumba sabrosa de Carlitos Castro Y toda su gente Lo mejor de los hispanos Villos melódicos En la avenida Mugambiles Carrera 28 Segundo piso Vamos con el son tradicional de Cuba Sabroso que nos trae el septeto santiaguero Este septeto creado por allá en el 95 No tanto tiempo hace Pero ha conservado la tradición De la interpretación pura del son cubano Fue creado en Santiago de Cuba Aunque es un septeto Pues tiene ocho integrantes Le cuento Es muy curioso esto Lo que pasa es que conforman Ese estilo de interpretación Y por eso sigue siendo definitivamente Un septeto Aunque con ocho integrantes Es una agrupación considerada Definitivamente Entre los principales exponentes De la música tradicional cubana Y aquí está sonando En Salsa Show A esta hora de la noche Hoy en viernes Esto se llama Si tú te vas Septeto santiaguero No te vayas Que lloro Si tú te vas Yo no podré vivir En esa playa Donde todo se creer Sería soledad Si tú te vas Si tú te vas Yo no podré pilar Al mar que hay En tu buen testigo De nuestro amor Si tú te vas Yo no podré pisar La arena que aún tiene Huellas De nuestro andar Me gusta Me gusta el mar Me gusta el sol Y las noches bellas En esta playa Que aún recuerda Nuestro amor Me gusta andar Y descansar Y descansar Y descansar En esta arena Junto a los pinos Que también sabe Cantar Como yo Así Como yo Oye mamita Como yo Como te quiero yo Como yo También te va Que de dolor Y tú lo sabes ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Yo no podré cantar canciones Besas Que un día Dice para ti Si tú te vas Yo me quedaré muy solo Con mi amiga soledad Son tus besos Tu mirada Que provocan Que no te olvides Jamás Pensar en Me alimenta Mi alma Y hace que te quiera Cada día Más y más Vuelve Que te espero Caminando por la arena Sin tu amor No soy feliz Cantar canciones Besas Que un día Dice para ti Que extraño Tu cuerpo Que me envuelve Que en un loco Compradece Cantar canciones Besas Que un día Dice para ti Tus recuerdos Me atomenan Y no me dejan vivir Cantar canciones Besas Que un día Dice para ti Como dice Septejo Santiago Santiago Adofe de Charangas ¡Vamos! Cantar canciones Besas Que un día Dice para ti Cantar canciones Maba Cantar canciones ¡Vamos! 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 Cantar canciones, vamos a cantar canciones Y es que se entrega el corazón solamente una vez Cantar canciones, vamos a cantar canciones Si el amor llega a tu puerta déjalo pasar, olvida ya los temores Cantar canciones, vamos a cantar canciones Pa' que tú veas cómo se goza y no se sufre de más ni amores Cantar canciones, vamos a cantar canciones Escucha bien A un recuerdo con ternura, aquellos grandes momentos Sumidos en el silencio y el reflejo de la luna Yo te brindé mi fortuna entre caricias y besos Y ahora he quedado preso de algo que no tiene cura Cantar canciones, vamos a cantar canciones Se fue, no está y no se llevó mis besos Cantar canciones, vamos a cantar canciones Al fuego de la fe Cantar canciones, vamos a cantar canciones 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 Que yo te llevo conmigo al azúcar Cantar canciones, vamos a cantar canciones Cantar canciones, vamos a cantar canciones En Salsa Show, a ritmo caribe Seguimos sonando la clave En Salsa Show, a ritmo caribe Seguimos sonando la clave Estamos de vuelta y siguen desfilando Los mejores intérpretes de la salsa Y siguen escuchándonos los salseros de la ciudad de Neiva De los diferentes barrios donde nos escuchan El barrio obrero tradicionalmente salsero Por allí por Chapinero también hay muchos salseros En el centro de la ciudad O lógicamente a la gente de las Mercedes De Cándido Leguizamo, de las granjas Un combo grande de las granjas Que nos escucha habitualmente En este horario de 6 de la tarde Siempre en viernes A través de los 107.8 Y que va a gozar a Plaza Mahagua Realismo mágico Plaza Mahagua con la mejor rumba de fin de semana Vanga Mahagua Allí en la calle Octava, carrera 12 esquina Los de Gabrieles siguen con nosotros Reinventando los domingos Programaciones variadas Todos los domingos en la tarde Muy económicos precios Para que vayan y pasen una tarde campestre Diferente, única, con muy buena música Con una muestra folclórica Bien importante Lo nuestro allí en Gabrieles Sal si puedes, los sigue esperando En la viejoteca en Bugambiles Carrera 28 Haberida Bugambiles Segundo piso Y viene ahora Luis Felipe González El hijo de Pascual De Don Pascual González Pues Luis Felipe A la edad de los 14 años Por allá en 1963 Debutó profesionalmente Al lado de su hermano El pianista Nelson González Formando así La tan conocida agrupación musical Venezolana Nelson y sus estrellas Luis Felipe como bajista y cantante Actualmente radicado en Colombia Aquí está Luis Felipe González Con esto que dice así Ser rumbero Claro que sirve ser rumbero Y recorrer el mundo entero Bailando Bailando Gozando Los tiempos buenos Así tengo una familia Así tengo unos recuerdos Cuando llegan las fiestas Soy rumbero Mira ve Así tengo una familia Así tengo unos recuerdos Cuando llegan las fiestas Soy rumbero Soy rumbero Sabroso Ya lo que sirve es ser rumbero Y recorrer el mundo entero Bailando 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 Bozando Los tiempos buenos Hay un cambio en tu mirada El corazón se acelera Vamos a disfrutar De la feria Ya tú ves Hay un cambio en tu mirada El corazón se acelera Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar De la feria Y dice Claro que sirve ser rumbero Y recorrer el mundo entero Bailando Bozando Los tiempos buenos Adelantando los pasos Y atravesando los tiempos Siempre será pensando Que rumbero Oye bien Adelantando los pasos Y atravesando los tiempos Siempre será pensando Que rumbero Y dice Vamos a recorrer el mundo entero Ser rumbero Ser rumbero Salgando Vacilando Los tiempos buenos Ser rumbero Agarra los tambores La campana Repica rumbero Ser rumbero En la feria Hacen las fiestas Bailando Gozando Ser rumbero Y dice Cajuanero Ser rumbero Ser rumbero Ser rumbero Pongo Pongo Ser rumbero Ser rumbero Ser rumbero Ser rumbero ¡Ay, nada más! ¡Ay, rumbero! ¡Ataca, se ataca! ¡Ay, rumbero! ¡Ay, rumbero! ¡Ay, rumbero! ¡Ataca, trompetero! ¡Ay, rumbero! ¡Ay, rumbero! ¡Ataca, trompetero! ¡Ataca, trompetero! ¡Ahora, por ejemplo, les traigo a la Charanga Masters, una tremenda agrupación! Músicos como Edwin Bonilla, en los timbales, un gran percusionista, como el gran cantante Roberto Torres, participando también en los coros muy activamente con esta agrupación musical La Charanga Master. Acompañan este proyecto musical, este proyecto musical lo lidera nada más y nada menos que Leonardo Ceballos, infante, quien tuvo la oportunidad de trabajar con la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y que actualmente lo hace muy activamente con Hansel y Raúl, los hombres de La Charanga 76. Reunidos algunos de los mejores músicos del área de Miami, bajo la dirección musical de Sergio Cruz, esta es la Charanga Master, sonando, a esta hora los invito a bailar, a gozar y a disfrutar este éxito musical que se llama Déjala que llore. Música Como no iba a llorar Música Si tal dolor le causaba Lo que ella adentro llevaba Resignada a soportar Como no iba a suspirar Si es su consuelo el lamento Con el dolor Con el dolor tan violento Que suspiré es natural Música Hay que dejar que se atreva A desahogar sus temores Música Música Como no quieren que llore Música Con lo que hay dentro Lleva Música Como no iba a sollozar Música Con tanto que lamentar Música Como no se iba a quejar Música Música Si a su pena ella sentía Música 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 ¿Cómo no va a llorar así? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar así? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? Por el dolor de su condena Déjela que llore Llora como yo lloré una vez Déjela que llore Llorona Pero ven acá Yo lo que no sé es por qué Ella tiene que llorar Fíjate tú ¿Qué te voy a decir? Las mujeres tú sabes que son artistas Está bien Pero ella no tiene que formar ¿Qué te voy a decir? Imagínate La pena que ella lleva dentro No quiere que tú No lo hace Bueno, pero eso lo sabe ella Nada más Pero usted llora en su casa No tiene que venir a formar El ego ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo no puede hacer? ¿Qué te voy a decir? No podemos hacer nada Pero por lo que se tiene que se controle Que llores y va a llorar ¿Qué te voy a decir? Que llores y va a llorar 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 En Salsa Show Viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino papá Salsa Show El espectáculo de la cadera El movimiento y el tacón El verdadero espectáculo de la salsa Salsa Show Bueno y se compuso la cosa Llegó Montero Canalla Rumbero Este tipo es el incorregible Montero Ahora no lo arregla nadie Ya los años Hacen mella No crea Dani Eso es complicado El tema ya Ni tinto A esta altura Ya estamos terminando el programa Y no hay ni tinto Y para terminar esto Estamos invitando Lógicamente A que todos ustedes se gocen hasta el último minuto Y por qué no que queden en la sintonía de los 107.8 De Alfa Estéreo Con lo mejor de la música De fin de semana Amigos Plaza Majagua Sigue siendo realismo mágico Viene de Cartagena Con sabor El sabor del Caribe Musical y gastronómico La mejor rumba De fin de semana Está en Banda Majagua Con Perdón En Plaza Majagua Con Banda Majagua Es en la calle Octava Carrera 12 Esquina Ahí está el sabor del fin de semana Los Gabrieles también nos están invitando Para el próximo domingo Y todos los domingos venideros Con los mejores domingos Después de la una de la tarde Allí hace presencia la cultura Nuestra música Danzas Rajaleñas Costumbres Cuenteros Cuadro piscinas Comida típica Nacional Los Gabrieles Orquesta está amenizando también La tarde muy bailable Y fiestera Allí en Rivera El municipio verde de Colombia Sal si puedes La viejoteca Sigue con todo Con lo mejor de la música de siempre La inolvidable La que siempre recordaremos Sal si puedes Está en la avenida Funga Miles Con carrera 28 Segundo piso Ahí estoy yo también Para que ustedes disfruten Lo mejor de la música De siempre Amigos Les presento El conjunto clásico Los Rodríguez Esta canción Bien sabrosa Única y original De las cositas Que no conocía yo Pero me parecieron bien interesantes Y muchas gracias A propósito también A José Ricardo González Que nos ayuda Al 50-60% Con esta programación musical Al día Muy bien Y muy delicadamente Seleccionados los temas Teniendo en cuenta El valor cultural Musical Artístico El arte Hecha música Aquí en esta expresión Musical Antillana Siempre en fin de semana Es el conjunto clásico Y esto se llama No te metas Conmigo papá No me molestes señores No me molesten señores No me molesten señores No me molesten No me molesten señores No me molesten señores No me molesten señores No me molesten No me molesten señores, no me molesten Esta historia es de aquella gente que solo sirve para pedir No me molesten señores, no me molesten Esos amigos que son amigos, si quieren algo de ti No me molesten señores, no me molesten Cuando estás necesitado, es que te encuentras de mí Así me hace falta una mano, donde estás no estás ahí No me molesten señores, no me molesten No me molesten señores, no me molesten Y ahora de la romana José García Sensación ¡Vamos! 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 La fuerza de mi tío, toda la vida engañado Pensando que la piel mal no es buena si mala conmigo Pero ahora sé que contigo, cada uno se puede encontrar Porque a tu forma de actuar, a todo ser convencido Que para ti un buen amigo es un beso en el bolsillo Para ti un buen amigo es un beso en el bolsillo Toma, 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 toma No te metas conmigo charlatán, no te metas conmigo Que no te metas conmigo charlatán, que mi conjunto te pone a gozar No te metas conmigo charlatán, no te metas conmigo Te dije que no lo hiciera, charlatán Pero tú no me escuchaste, charlatán No venga a echarme la culpa, charlatán Porque tú te lo buscaste Ya te metas conmigo charlatán, no te metas conmigo Ya es hora que tú comprendas que ahora mi conjunto Está bueno y mal No te metas conmigo charlatán, no te metas conmigo Ya se acabó mi tristeza, ahora es que vamos a gozar No te metas conmigo charlatán, no te metas conmigo Coge cabeza ya, charlatán Pero no te metas conmigo charlatán, 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 no te metas conmigo Final, final, no va más Estamos agradeciéndoles a ustedes la sintonía La presencia frente a su receptor de radio Sea cual fuera, el del carro, el del apartamento, el de la casa, el del club Donde estemos, el del celular, los audífonos, el Walkman, lo que tengan ahí a la mano Allí llega la señal fuerte de los 107.8 de Alfa Estéreo El poder de la radio, el poder de la salsa Dani Bercley Sánchez Últimos cartuchos, Dani, por acá Pero igual seguimos con muy buena música La dirección artística es de Samuel Gustavo Rivera Y la dirección general de William Eduardo Gutiérrez Memo Rojas los espera el próximo fin de semana En viernes, a partir de las 6 de la tarde Con lo mejor de tu música, de tu salsa salsero Aquí en los 107.8 de Alfa Estéreo ¡Salsa Show!